Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal Y tú sonreirás, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Me voy enamorando, me voy enamorando Con Pepsi, el amor por tus comidas, se siente en la mesa Me voy enamorando, me voy enamorando